Los jóvenes queremos actividades atractivas en Motril. Por eso Luisa creará la nueva zona del ferial en la que se desarrollarán conciertos de calidad. Además potenciará la Semana Santa, las Cruces, San Juan y la Feria de Agosto. Luisa seguirá apostando por los jóvenes artistas motrileños y creará más locales de ensayo. Por eso Luisa, tu alcaldesa. Queremos hacer de Motril un referente turístico. Con el nuevo centro de desarrollo estamos un poco más cerca de conseguirlo. Además vamos a crear la tarjeta turística Motril Pass, con la que podremos acceder a museos y actividades de ocio con una única entrada. Vota a Luisa, tu alcaldesa. Luisa va a seguir apoyando al deporte. Por ello seguirá celebrando eventos deportivos de primer nivel. La implantación de un nuevo parque de skate y BMX. Y la construcción de una gran ciudad deportiva en el nuevo ferial. Por eso Motril avanza con Luisa, tu alcaldesa. Luisa apuesta por el turismo. Por ello también queremos ampliar las zonas de carril bici y promocionar Motril a los grupos hoteleros para que inviertan en la zona. Lo que nos aportará desarrollo y empleo. Motril avanza con Luisa, tu alcaldesa. Los jóvenes necesitamos salida profesional en nuestra ciudad. Y por ello Luisa ha creado y pondrá en marcha una escuela de hostelería. Creará una nueva biblioteca y un centro joven en la zona norte de Motril. Luisa incentivará a los jóvenes emprendedores y creará oficinas de bajo corte para que estén a nuestro alcance. Además de poner en marcha programas de becas para hacer las prácticas en el ayuntamiento y empresas asociadas. Motril avanza con Luisa, tu alcaldesa. Para este equipo de gobierno la juventud es una prioridad. Por eso hemos puesto en marcha políticas específicas dirigidas para ellos. Eso es lo que vamos a hacer si los ciudadanos nos dan la confianza el próximo día 24 de mayo. Porque para nosotros la juventud es lo primero. Porque son el futuro de Motril. Y con ello Motril avanza.